Aquí vamos a comenzar esta producción. Vamos a darle clic aquí. Esa es la importancia de lavarse los dientes tres veces al día, para que nuestros dientes estén limpios y sanos. Hola a todos, ¿cómo están? Pues claro que están bien. ¿Alguna vez soñaste con ser odontólogo o quizá ortodoxista? Pues en esta página encontramos un fuego que nos permitirá vivir esta experiencia. Les dejo la dirección abajo en la descripción del video. Antes de seguir, recuerda darle mucho amor a este video. Apoya con tu like y con tu suscripción. Y este año, 2020, te irá muy muy bien. Y si no te suscribes, te va a ir muy... Mentiras, también te va a ir bien. Pero te va a ir mucho mejor si te suscribes primero. Sin más rollo, vamos a jugar. A la cuenta de... Esperen. A la cuenta de uno, dos... Y vamos allá. Ahí vemos el nombre de un fuego. Y está cargando... ¡Uuuu! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy ahí! Ahí se va a ir la página. Aquí vamos a comenzar esta producción. Vamos a darle click aquí. Damos click acá. Como ven es así con la pantalla negra. Bueno, le damos click aquí. Vamos a darle. Le vamos a quitar la venda, este monito. Lo que es un monito es una venda. Y le vamos a dar a las tijeras. A la... Le damos. Ahí le hacemos. Ahí le cortamos una parte. Ella tiene una venda para que no abra la boca. Le vamos a dar click a la pizza. A ver. Le damos donde está la manita. Ya abrió la boca. Y se ven los tijeras como están disucios. Ahí. Le vamos a dar a este... Si alumbra. No sé. Pero le vamos a dar. Ahí le vamos a ver si alumbra. Sí. Si alumbra. Esta es una lupa. Le damos. Esto es para ver más cerca. Ahí le damos a la manita. Tienes la boca llena de baba. La... Vamos a sacarle la baba con esta cosita. Ahí le damos. Ahí. Ahora la cepillamos. Un cepillo y una crema. Le damos aquí. En esta cosita. En esta capita. Le damos aquí. Y mira. Ahí tiene. Nosotros la limpiamos. Nosotros la limpiamos como ven. Ahí. Eso. 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 Lo abroca abierto. A ver si tiene con una pieza. Se tiene con una pieza claro. Esto es para sacar esos dulces que hayan ahí atorados. Le damos clic. Le damos otro clic. Y se va. Le damos lo mismo aquí. 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 Y se va. Ahora aquí. La manito no se denieló aquí. Pero yo quiero aquí. Ahora le damos otro toque. Y se cae. Otro más. Otro más. Y se cayó. Ahora nos toca a esos de abajo. No los vi. Ahí. Ahí. Ya. Ahí. Otra vez. A ver. Ya. Le damos a esa cosita que no. No sé qué es. Que casi. Esto que. Ah. Era para sucionar las. Pues que son. La chicle. Ah no. Son cosas de apurriadas. Son las cosas de apurriadas. De que se chuso con papitas. Y tú un día. Te has chusado con una papita. A mí me ha. A mí me ha pasado. Ahí te va. Hay que esperar ese veloz. Ahí. A ver. Cogemos. Esta pinza. O sea. Como si fuera. Sí. Dígame una pinza. Ahí le damos. Le damos a la lupa. Y vemos. Hay que coger los dientes malos. Luego el otro. Y. El otro. Ahí. Eso. Sácate. Uy. Qué asco. Vamos a sacar el último. Ahí se saca. Entonces se saca. Saca. Sí o no. Así. Ya. Uy. Uy. Me asco. Bueno. Ahí. Vamos a dar esa sangre. Que le sale. Ah no. Es para esos granitos. Así es para la sangre. Para esa sangre. Para esa sangre. Ahí. Ahora le damos. Ahora nos saca aquí. Bueno. Ahora ya terminamos. Ahora le damos aquí a estos nuevos tres dientes. Le damos uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y. Terminamos. A ver. Ahora. Tenemos la lupa. Le tenemos que dar ahí. Y ahora le damos a esta cosita que tira algo. Como si. Eso que es. A ver. Era. Canza para los dientes. Y ahí. Esto como que es una linterna. Sí. Es una linterna. Una linterna. Que seca eso. Ahí se secó. Le damos a esta jeringa. Y le damos a estos cositos. A cualquiera. De ellas. Uy. Que asco. A otras jeringas. O sea. Nosotras jeringas. El camino. Uy. Si bien es ridículo. Uy. Que asco. Ahora esta lupa. Ahí. Hay que darle a ellos. Uno. Dos. Ay. Esos son. Esos son. Baterias. Ay. Ven aquí. Ya te vi. No tienes capas. Uy. Esto es una loción. Si es una loción. Porque estos son. La loción. La loción. La loción. La loción. Este es el enfoque de bocan. Y miren como le quedo los dientes. Esto es una sonrilla. Le damos aquí. Este botoncito. Y le damos. Ahí viene el nombre. Bueno amigos. Este fue en primer nivel. A la niña. Le quedo. Muy lindo los dientes. Pero cuando llego. Los tenia muy horribles. Esa es la importancia. De lavarse los dientes. Tres veces al dia. Para que nuestros dientes. Estén limpios y sanos. Vamos a ver como es el nivel 2. Ahí. Cuando parezca la. Esto es para ponerle. En vestido. El color de los dientes. Que se les sucia. Los voy a dejar así. Bueno. Le cambio así que. Aquí le podemos cambiar el cabello. Yo se lo pongo así me gusta. Los ojos también se lo podemos cambiar. Se los cambio. A. No si a estos. No estamos estos. El color verde. Sí, el color verde. El color verde. Me gusta. Porque el color verde. Es el pasto. Y el pasto. Es el que nos da aire. Por eso me gusta. El color verde. El pasto y todos los árboles. Eso. Son lo que nos da la respiración. El aire puro. Por eso. Hay que cuidar muy bien. De los árboles y de las matas. Toda la naturaleza. Ahí le damos. Aquí ve como los sombreros. Ay no. Eso no me gusta. Tampoco. Hay otra página. Ah no. Eso es la otra. Este. Le pongo esta. Para el invierno. Las gafas. Va a ser de. De que tal se le pongo. Si le ponemos una curita y te aguitas. Bueno. Pero esta. Esta me gusta más. Te pones. Bueno. No se pone ya. Allá. Ahora el vestido. No. Menos. Bueno si que es de aviones. Es de aviones. A ver. Ahora el color de los dientes. ¿Cuál le ponemos? Le ponemos en blanco. Ahí está. Así. Le ponemos este. Está ya hecho. No se lo restamos. No pero le quiero más en blanco. ¿Cuál es el origen ustedes? Yo. Elijo en blanco. En blanco es mi favorito. Porque el blanco. De los dientes. Es el original. Y. Hay que tenerlos. Blancos. Y si están blancos. Es porque están limpios. Y. Así me gusta. Con los. Miren como quedó. Ven. Así. Muy bien. Eso fue todo con este fuego. Yo me divertí la verdad. Si el fuego te gustó. Y también quieres jugarlo. Apoya con tu like. Y con tu suscripción. Si quieren ver más videos de mi. De Foban Esteban. O sea. De Foban. Suscríbase. Y denle like. Chau chau. 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 Chau chau chau. Gracias.